Hoy nos amaremos Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida a la gente que ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera, tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amarezca Tu cuerpo es tan frágil, el minuto de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera, tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera, tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente lo que quiera La 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 Gracias.